... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, para yo entonar con usted, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo andan las finanzas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Están en rojo? ¿Cómo está la cosa? Bueno, realmente de lo que era hace ocho meses al presente, creo que hay un cambio bien conocido. Con un bono por 500 millones de dólares colocado en la Plaza Internacional. Ah, sí. Que se ha demandado en más de 1.400 millones. Solamente colocamos 500. Se ha hecho un ordenamiento de fondo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Se ha hecho un cambio cualitativo, por ejemplo, en la parte presupuestaria. El presupuesto de este año ha sido aprobado por unanimidad por los tres partidos políticos, el presupuesto del 97. Y algo importante para todos. Estamos produciendo ahora un presupuesto que es inédito en el país, que es para los próximos tres años consecutivos. Para que la gente sepa qué vamos a hacer desde 1998 al año 2000. Al 2000. Entonces, vamos a poder así planificar adecuadamente la inversión, los ingresos. ¿Van a subir los impuestos? De ninguna manera. Este es el punto. Dígalo. Este es un documento, ¿eh? Este es un documento. Por favor. Tal cual lo dijimos y lo volvemos a repetir ahora, sin aumento de impuestos. Sin aumento de impuestos. Lo que estamos haciendo son fuertes ahorros. Por ejemplo, en comedores escolares bajas de 40% en lo que son insumos. Ah, sí. A mismo nivel de calidad. Porque les cobraban de más. Sin duda. Bueno, el mercado ha dicho que un 40%. Claro. Los cassettes, por ejemplo, 60% más. Sí, sí, sí. Los cassettes, esos que se usan en la computadora. Sí, sí, sí. En el caso de los hospitales, 45%. Las líneas de subterráneos, ¿las van a ampliar? Sin duda. Sí, ¿no? Está previsto directamente... ¿Cuál es la próxima? La próxima que tenemos es Biorradial Pino, se inauguró Olleros. Ah, sí, sí. Es así, Biorradial Pino. Y luego iremos a juramento. Está muy lindo Olleros, me dijeron. Voy a ir a verla. Me dijeron que está preciosa. Va a ser un gusto. A mí se nos cuando vale. Con sus colaboradores. Y las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, eso es un tema tremendo, duro. Es un tema, pero fíjese que ha disminuido por lo que hicimos de programa de limpieza en sumideros. Sí. Que era una cosa que no se estaba llevando a cabo y que realmente la estamos haciendo con mucho ahínco. No puede ser que se siga inundando la Ciudad de Buenos Aires. Estamos llegando al año 2000. Usted sabe que yo tengo un lema para todo. Estamos llegando al año 2000. Sin duda. Como diciendo, todo tiene que solucionarse. Por eso le decía, presupuesto hasta el año 2000. Claro. Y en cuanto a eso, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la reconducción del arroyo medrano. Del medrano, claro. Ya se está trabajando. Y todo lo que sea, lo que no se ve de la ciudad. Porque hay muchas cosas que le podría contar que no se ven, que no lucen, pero son las que hay que hacer para... Pero hacen al funcionamiento. Y refundacionar la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Y está limpita la ciudad o mazo? Para mi gusto todavía le falta mucho a la ciudad, sin duda. Le falta tampoco. Sobre todo esas pegatinas que nos hacen. Ah, tremendo. ¿No es cierto? Ahora vamos a colocar justamente demanda contra todos aquellos que hacen las pegatinas. Y los pasa a calle. Está bien eso, está muy bien. Él pasa a calle. Lo pagamos entre todos, ¿no es cierto? ¿Y sabe qué? Sácan los que dejan las sogas. Los colgajos. Los piolines. Y lo peor es cuando es con árboles. No, y se mueren los árboles. Exactamente. Mueren los árboles. En la calle hay varios, ¿eh? Sí. La guardia de auxilio está permanentemente recorriendo, pero... Usted debe un número que yo lo voy a llamar por teléfono. ¿Cómo no? Cuando vea todo esto... 342-071. Notemelo, Marita. 342-071. Ese es el directo mío. Ese es el directo. Yo voy mirando. Si no le podría dar el general. Voy mirando. Yo también. Esto está mal, esto está mal, esto está sucio, las veredas rotas. Sabemos que usted la quiere mucho, la ciudad. Pero muchísimo. Por eso... Me encantaría que estuviera, pero impecable. Cuando veo la bandera sucia en el obelisco también. Me parece horrible por ahí. Sí. Le quiero decir que después de la lluvia lo que estamos haciendo es, como hay que dejarla secar, usted sabe que no se puede lavar la bandera. Sí, no se debe lavar. Sí, sí, sí. Bueno, automáticamente hay que cambiarla. Bueno, lo dejo un momentito, doctor Rodríguez Llavarini. Va a estar tranquilito, no lo vamos a atacar, no le vamos a decir nada. No, hágalo mentira. El público puede llamar.